Hola, ¿qué es lo más común en un navegador web? ¿La interfaz de pestañas? ¿Los motores de render? ¿La telemetría o algunas funciones más comunes? Lo cierto es que fuera de Google, Mozilla y Microsoft, se han estado haciendo navegadores de características y funciones únicas o derivativas, jugando con esta parte del software al punto en que podemos encontrar navegadores de todo tipo, switches de aplicaciones como Mozilla, navegadores privados como Brave Firefox, customizables como Vivaldi, especializados como Opera GX y Opera Crypto o hasta de lo más simple como Chrome y Safari. Es gracias a esto que existen Opera Mini para Java, Chrome OS, Puffin Browser, ya saben cuando todos queríamos correr Flash en Android y en iOS, entre muchos más. Y dentro de este lado, podemos encontrar navegadores fuera de la línea de lo convencional, desde navegadores que bajo los ojos de hoy podemos verlos y recordarlos como curiosidades del software hasta contenido experimental. Los siguientes navegadores que te voy a mostrar se distinguen demasiado de la competencia, ya sea por su funcionalidad, su mecánica o simplemente por mera curiosidad. Solo hay una regla, y es que no voy a incluir navegadores móviles como Cromer o Lucid Launcher, todos y cada uno de estos navegadores son de escritorio. ¿Podrás adivinar cuál es el navegador más raro de todos antes de que acabe este top? Comenta cuál crees que es el top número 1 en comentarios. Empecemos. Existen varios navegadores que en lugar de funcionar con una interfaz gráfica, funcionan en medio de la terminal. Tenemos a Retalk, BIMP, Linemod Browser, el cual de hecho fue el primero de todos después de Nexus, y Lynx. Estos navegadores si bien funcionan exclusivamente con línea de comandos, no funcionan de la misma manera, pues dependiendo de la potencia de la terminal, hay incluso navegadores de este estilo que pueden mostrar imágenes como Browser y Lynx 2. Si bien estos navegadores no pueden funcionar para todo tipo de sitio web, no dejan de ser una curiosidad, pues cada uno tiene su estilo único a pesar de funcionar en la terminal como acabo de decir. Usualmente, la interfaz de un navegador suele componerse de una barra de pestañas horizontal y debajo la barra de herramientas. Son muy pocos los navegadores que rompen este diseño como el caso de Safari, pero el caso de Slipnir rompe hasta con el diseño de un programa normal. Si bien en sus inicios lucía una interfaz similar a la de Firefox en ese entonces, fue a partir de la quinta versión que incluyeron esta inusual interfaz. Las pestañas se muestran en formato de tensiómetro, con una flecha mostrando la pestaña activa y en la parte superior derecha, se encuentra la barra direccional, la cual si bien accede de forma natural a sitios web, no muestra la página visitada como si lo hacen otros. Un dato curioso, es que este navegador introdujo los grupos de pestañas años antes de que Google Chrome lo hiciera. Un crack. Así es, amiguitos. Yo tenía mi propio navegador web. Ajá. No sé por qué lo tenía, pero si yo era dueño de Pixar por ese entonces, ¿por qué no tener mi propio Internet Explorer? Hmm, de pronto me dio ganas de comprar Google. Ajá. La voz de Mickey Mouse es muy difícil de hacer. Y hablando en serio, ¿te imaginas que una compañía fuera de la informática tenga su propio navegador? Comenzando con el primero, durante años, Disney hizo tratos con fabricantes para crear computadoras y tablets con enfoque a la enseñanza sobre la computación a los niños. Entre estos equipos, uno muy icónico, Disney Dream Desk. Este equipo no solo venía con una versión modificada de Windows XP, sino que también con programas y juegos preinstalados, entre ellos un navegador web. No se sabe mucho sobre este, ni cuándo fue lanzado, ni cuál fue su desarrollador, ni cuántas versiones tuvo, nada. Solo se sabe que tenía un control parental activado por defecto, para que los menores de la casa no visitaran sitios web para adultos o sitios maliciosos por accidente. Además de que su interfaz estaba adaptada para un uso no tan avanzado como Firefox. Lo mismo se puede decir del segundo. Este fue desarrollado por Media Browser basándose en su navegador homónimo en colaboración con Nintendo y, posiblemente, con The Pokémon Company. También se cree que se hicieron otros navegadores del mismo estilo, pero con otras transmedias de Nintendo como Mario's Venice. Pero tras la quibra de Media Browser, todos estos fueron descontinuados. Tras el éxito de Facebook y Twitter, el mundo puso su ojo a las redes sociales para finales de la década de los 2000. Todo el mundo tenía una cuenta de estas dos, mientras que Tim House y Eric Bichria, 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 bueno, como sea que se pronuncie, se les ocurrió la idea de lanzar un navegador enfocado a las redes sociales basándose a lo que se quería lograr con Flock. Rockmelt acompañaba a la barra de tareas de toda la vida con dos barras laterales, una con redes como Twitter, Facebook, YouTube y Blogger, mientras que otra contenía los chats de otros usuarios. Sí, literalmente han fusionado Chrome con Messenger. Este navegador fue incluso respaldado por Mark Anderson, creador de Netscape, además de permanecer como tendencia en Twitter por 2011, pero tras su adquisición por parte de Yahoo, se perdió interés, no solo por lo ocurrido con Music Match, sino porque el mundo ya estaba acostumbrado a visitar varias redes sociales en los smartphones, las cosas siempre le salen mal a Yahoo. Los escritorios virtuales tienen beneficios como el probar distintos sistemas operativos para probar nuevas forciones o revisitar contenido olvidado, o también para probar código desconocido sin afectar al ordenador huésped. Ahora imagina un navegador con pestañas en escritorios virtuales. En 2007 se intentó crear eso, bajo el nombre de CX Browser. Si bien luce simple, en teoría sería capaz de correr pestañas en escritorios virtuales, como lo dije anteriormente, dando un énfasis en la hermetización del contenido al navegar. Sin embargo, el proyecto lleva más de 10 años cancelado. Se desconocen las razones reales de su cancelación. Afortunadamente se puede descargar desde SourceForge, pero solo para Windows XP, por lo que es recomendable probarlo en Zip, en un escritorio virtual. En 2014 a Florian Bruggen se le encendió el foco con una idea, un navegador que funcione a través del teclado. En teoría no tendría sentido algo como eso, considerando que la mayoría de los usuarios estamos acostumbrados a usar el mouse como medio de interacción con el computador por costumbre, además de que ya hay navegadores de comandos como Surf, y nadie sabe que existen. Sin embargo, es una buena idea si entrometemos a los Tiling Window Manager. Verán, aparte de no mi compañía, existen también usuarios que usan el gestor de ventanas como entorno gráfico para Linux. Existen entornos como Pespawn e i3 que funcionan la mayoría de veces con comandos de teclado. Por un lado sería molesto tener que pasar a mouse tras un buen rato en el teclado, mientras que por el otro, también suena genial que tu navegador no tenga una interfaz tan pesada para la gráfica. Bajo su nicho, Qt Browser cuenta con patrocinios de Mac Stadium y la Universidad de Raspberry Will. Actualmente se lo puede descargar en su página oficial y en repositorios de Linux. Thor nos ha mostrado una capa aún más escondida y extraña del internet, además que expandió el debate sobre la privacidad en línea. Como ya sabemos, Thor accede a una serie de servidores privados a través de un enrutamiento especial, la red Thor, o Darknet si nos gusta generalizar. Con el paso del tiempo, varios navegadores como Brave han y siguen tomando parte de esta tecnología, pero no lo hacen de la misma forma que Thor, o no lo hacen de forma completa. Razón por la que este navegador es único. Es claro que la Darknet puede ser muy peligrosa, ya que no sabes con qué cosa te puedes topar en ella, razón por la que Thor no es recomendable para uso doméstico. Actualmente hay quienes desconfían del área de Thor debido a posibles entradas por parte del gobierno estadounidense, pero lo que hizo Thor no se puede borrar fácilmente. En 2012, el Instituto de Investigación de la Informática estuvo trabajando en un editor estructurado como un proyecto secuela de GNU Arena, uno de los primeros navegadores para Unix. Este recibiría el nombre de Amaya como inspiración del árbol de Tamaya. Más tarde se le sumaría al proyecto el consorcio de la red mundial. Fue compatible con el estándar Weisawik y RDF, además de funcionar como banco de pruebas, pero su desarrollo fue detenido meses después. No se saben las razones. De lo que se sabía era su capacidad para editar páginas web de forma inmediata bajo los mismos estándares. Con capacidad para generar páginas HTML, XHTML, hojas CSS y expresiones MATML, razón por la que más que un navegador experimental se lo consideraba un editor web al igual que Visual Studio Code, pero deja de ser curioso que sea un editor y un navegador a la vez. El 3D fue objeto de curiosidad durante la década de los 2000. Cines en todo el mundo abrieron salas especializadas con esta tecnología, lo que también hizo eco hacia los televisores años después. Mientras que el CGI empezó a gobernar en varios estudios de animación, además de estar presente en los videojuegos gracias a PlayStation. Si bien de forma despectiva aún sigue presente, esta moda terminó en la década pasada a favor del 4K y la animación híbrida, pero no sin antes que se hicieran experimentos en las interfaces como los launchers 3D para Android, la interfaz de Miiverse para Wii U y Spacetime 3D y AT&T Pogo. Es simple, navegar por la web pero en 3D. Las pestañas se cambian con este estilo, además del contenido multimedia. Los que han probado estos dos coinciden en que es incómodo a comparación de Firefox y Chrome, pero de cierta manera es divertido. Sin embargo, esta tecnología no ha abandonado a los navegadores por completo, pues Vivaldi puede mostrar páginas con este estilo. Navegadores 3D, de comandos de teclado, con escritorios virtuales... ¡Diablos! ¿Qué podría ser más raro y poco convencional que todo eso? Simple, Metaverso, la meca de las tecnologías que nadie pidió todavía. Por alguna razón, a alguien se le ocurrió hacer un videojuego que funcione como navegador y no hablo de Minecraft. Aquí las páginas web se muestran frente a un avatar customizado, al costado inferior se puede chatear con otros usuarios y nuestro personaje se mueve por otros sitios del cuarto donde hay más sitios web. Está clarísimo que el solo concepto lo hace un navegador tan raro que los demás puestos lucen como copias de Google Chrome frente a esta extraña anomalía de la informática llamada 3B. Por el momento eso sería todo. ¿Cuál navegador crees que faltó? ¿Cómo ordenarías este top? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una inca cola. En fin, adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!